Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada siempre con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que indica verdaderamente nuestro GPS, viene a ser la palabra de Dios. Hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde tenemos que caminar, es nuestro punto central. Y hoy, en este día, tomamos del libro del Génesis, capítulo 2, 18 al 25. Y Dios dijo, ¿verdad? No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y los pájaros y les presentó al hombre para ver qué nombre le pondría. Pero después el hombre puso el nombre a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró una ayuda adecuada. Dios le hace dormir en sueño, se durmió y tomó de sus costillas. Y luego de esa costilla que había sacado el hombre, formó a una mujer y se le presentó al hombre. Dice el hombre, al final, será llamada mujer porque ha sido sacada del hombre. Bueno, esta palabra del Señor lo leo así en forma un poco saltada porque ya conocemos algunos elementos, queridos hermanos, que nos tienen que ayudar para el día de hoy. Primero, Dios, que dice que no conviene que el hombre esté solo, es decir, es la comunidad. Sentirnos comunidad para realizarnos plenamente, primer elemento. Segundo, el hecho de sentirnos solos, no somos cuatijaño, vivimos en comunidad, es la comunidad. Y para eso el Señor también nos da otra posibilidad muy importante. Dentro de esta comunidad somos los más importantes, el hombre. Dios le da la autoridad y le dice, embojera, dañandé, a todos estos seres que yo he creado para ti. Poner el nombre, entonces, significa tener autoridad sobre la creación. Jaupé, dañandé, ya es yaponana, porque algunas veces es la creación que domina sobre nosotros. En vez que nosotros le pongamos el nombre, es decir, tener autoridad sobre las cosas del mundo. Nos dejamos llevar por las cosas superficiales del mundo. Y después viene la creación de la mujer. ¿Por qué dice que lo crea de la costilla? ¿Por qué no lo hizo de su pisaño, de su nambicupé? Porque justamente la costilla está frente a frente, ¿verdad? Nuestras costillas. Y eso significa que somos iguales, hombre y mujer, en el sentido de nuestra propia dignidad. Nadie es más, sino que estamos frente a frente, ante esta gran riqueza de la creación que Dios nos ha regalado, la propia vida. Y nos ha regalado esta vida a la mujer, o el hombre a la mujer y la mujer al hombre, para que podamos afrontar nuestra propia vida en comunidad. Y por eso, en realidad, la traducción mejor, varón o varona, porque ha sido sacada del hombre. Es decir, somos de la misma esencia. Pidamos este reconocimiento también entre nosotros. Que nos amemos, que nos respetemos, y sobre todo, que llevemos adelante, con mucha responsabilidad, lo que el Señor puso en nuestras manos, la propia creación. Poner el nombre a todas las cosas. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.